Cerca de las 4 y 15 de la madrugada, el avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó en la ciudad de Medellín con el equipo millonario a bordo. Unos 300 hinchas, tanto argentinos como colombianos, se hicieron presentes para darle la bienvenida a River Plate. Pero sin duda, el momento más emotivo fue cuando Teófilo Gutiérrez pisó suelo colombiano. Elogios, aplausos y cánticos le robaron la sonrisa al delantero tricolor. Gracias.